... Un saludo, buenas noches, Almería, luce ya, 17 tótems informativos por hoteles y puntos estratégicos de la ciudad... ...cuyo objetivo es facilitar información turística y cultural tanto a los visitantes como a los propios almerienses. La alcaldesa de Almería los ha presentado hoy, Ayuntamiento y Junta de Andalucía han invertido casi 5 millones de euros... ...a través del plan turístico de grandes ciudades, estos tótems permiten de forma muy sencilla obtener información... ...pero también la descarga de planos y programas a través de QRs, además Ayuntamiento y Junta podrán detectar... ...cuáles son las preferencias de los ciudadanos para prever futuros servicios a demanda. También nos permite al Ayuntamiento saber a través de las personas que acceder a la información... ...cuál es lo más consultado, qué es lo que más hace del visitante o lo que más consulta... ...pues para ir mejorando, porque al ser un software y es digital, pues siempre nos permite esa actualización digital... ...y esa mejora del servicio siempre de cara al visitante y insisto, al propio almeriense. ...que permiten que cualquiera pueda usarlas, no es necesario tener un teléfono móvil o el miedo que algunas veces tiene la gente... ...incluso a descargarse una aplicación, porque estamos saturados algunas veces también de aplicaciones... ...y creo que esto es una herramienta muy fácil porque cualquiera desde la recepción de su hotel... ...puede consultar a tiempo real lo que ocurre en una ciudad. Un lunes último día de julio en el que dejamos atrás un fin de semana en el que Almería se ha convertido... ...en el epicentro nacional del Balomano Playa con la celebración del torneo Arena Handball Tour. Desde el pasado jueves más de 4.000 jugadores, casi 270 equipos han disputado 540 partidos... ...en la zona de la térmica y frente a la residencia de mayores, pues toda esa zona se ha convertido en una pequeña ciudad... ...con restauración, animación y mucho, mucho balón mara. En la categoría femenina, senior, las almerienses del AM Team han sido las grandes vencedoras... ...tras imponerse en la gran final al CD Maravillas Benalmádena. La almeriense Sara Hernández ha sido elegida como la MVP, la mejor del torneo. En chicos, los campeones han sido los jugadores del Ciudad de Málaga tras batir el penaltis en la final al CDM Maravillas Benalmádena. Almería ha volvido sin duda con el Balomano Playa. Porque ha salido todo estupendamente, la gente ha disfrutado, han visto deporte, han disfrutado de las playas, de la hostelería, de la restauración... ...y creemos que conjuntamente con la organización hemos resuelto cualquier incidencia que ha podido surgir. Esto quiere decir que somos capaces de albergar otro campeonato de calidad, de primer nivel... ...y el Ayuntamiento está dispuesto, como siempre, a colaborar en todo lo necesario para que nuestros jóvenes, nuestros atletas, las niñas, las niñas... ...las familias disfruten de Almería, el mejor entorno. Lo acaban de ver en el arranque de este informativo, el Ayuntamiento de Almería ha presentado hoy 17 tótems informativos... ...que se han repartido por puntos estratégicos de la ciudad y en hoteles. Su función, facilitar información turística y cultural a visitantes y almerienses. Almería luce ya estos 17 tótems informativos por diferentes hoteles de la ciudad y el Toyo y puntos estratégicos de la ciudad. Su objetivo es facilitar información turística y cultural y hacerlo de forma sencilla. Que permiten que cualquiera pueda usarla, no es necesario tener un teléfono móvil o el miedo que algunas veces tiene la gente... ...incluso a descargarse una aplicación, porque estamos saturados algunas veces también de aplicaciones... ...y creo que esto es una herramienta muy fácil porque cualquiera desde la recepción de su hotel puede consultar a tiempo real lo que ocurre en una ciudad. Ayuntamiento y Junta de Andalucía han invertido casi 5 millones de euros a través del plan turístico de grandes ciudades. Estos tótem permiten, de forma muy sencilla, obtener información, pero también la descarga de planos y programas a través de QRs. Además, Ayuntamiento y Junta podrán detectar cuáles son las preferencias de los ciudadanos para prever futuros servicios a demanda. También nos permite al Ayuntamiento saber a través de las personas que accederán a la información cuál es lo más consultado... ...qué es lo que más hace del visitante o lo que más consulta, pues para ir mejorando... ...porque al ser un software y es digital, pues siempre nos permite esa actualización digital y esa mejora del servicio... ...siempre de cara al visitante y, insisto, al propio almeriense. Los tótem son además sostenibles medioambientalmente. Disponen de un sistema de iluminación de alto rendimiento a través de energía solar. Se prevé que se convierta en una herramienta muy demandada. Ahora mismo están en la intermodal, en el aeropuerto, en la oficina de turismo y en los hoteles. Vamos a ver cómo funciona la iniciativa y yo creo que va a tener éxito, creemos que va a tener éxito... ...y en base a esa demanda, ojalá tengamos tantas que podamos poner muchos más tótem en sitios, que es el objetivo. Los tótem se suman a la aplicación MyFreeBook, presentada recientemente. Queda así cubierta la demanda de turistas y ciudadanos que disponen de todo tipo de información... ...desde la más básica hasta la más compleja, a un solo golpe de clic. Las obras de la avenida Cabo de Gata podrían estar finalizadas para la feria. Es la intención del Ayuntamiento de Almería que ha apremiado a la empresa... ...a que acelere estos trabajos de esta avenida y permita así un tráfico mucho más fluido. Está previsto que en estos días comiencen los trabajos de fresado y asfaltado de esta calle... ...entre el Palmeral y el cruce de las calles Quesada, Avenida Juan XXIII y Bilbao. La ejecución de estas obras estaba contemplada a un año y lograr su terminación para la feria... ...supondría acelerar las obras hasta en tres meses. La alcaldesa aseguraba que estas obras, aunque han supuesto un trastorno para el tráfico de vehículos y personas... ...son necesarias para mejorar la accesibilidad a la franja marítima de la capital. Para homologar el tamaño de las aceras, la única manera de hacerlo, que pasen personas con movilidad reducida... ...mamás o papás con carritos, había que ensanchar las aceras y había que acortar los carriles. Por lo tanto, después de los estudios que se han hecho de movilidad por parte del área pertinente de tráfico... ...se entendió que no iba a ser un problema para el tráfico rodado el disminuir un carril... ...y estamos apremiando a la empresa para cuanto antes podamos utilizar esa vía... ...esperemos que para feria ya tengamos todos los carriles en funcionamiento. De hecho, ya se puede ver, porque yo pasé por ahí ayer y quedaba muy poquito. Así que sí, yo creo que la empresa está en disposición... ...y el ayuntamiento también, para disminuir las molestias lo máximo posible. Ya es oficial, el Hospital Universitario Torrecárdenas va a contar con un parking. El aparcamiento será en la altura y tendrá capacidad para 2.000 vehículos... ...que se van a repartir en seis plantas. También se contempla una nueva cafetería sobre la cubierta de esta nueva infraestructura... ...que se sumaría a la actual. El aparcamiento tendrá que licitarse y tardará en construirse dos años... ...una vez comiencen las obras, por lo que no será realidad antes de unos tres años. Mientras se lleva a cabo su construcción, la Delegación de Salud asegura... ...que va a solucionar los servicios de la actual cafetería... ...para dar servicio al personal y usuarios... ...y no esperar a que esté construida la nueva sobre el futuro parking. Para que las distintas empresas puedan licitarla... ...en la cual van a ser aproximadamente hasta seis alturas... ...más de 2.000 plazas de aparcamiento... ...el periodo de ejecución aproximadamente va a estar en 24 meses... ...que haremos que sea en 24 meses... ...ya sabes que los proyectos desde que se inician... ...tardarán aproximadamente en 24 meses desde que se adjudique. Ahora mismo estamos dando los pasos lo más rápidamente posible... ...ahora mismo está en estudio jurídico... ...para sacar la licitación en un espacio muy breve de tiempo. No vamos a esperar a que se termine este aparcamiento... ...porque es una necesidad en la cual posiblemente... ...se adjudique en el mismo sitio donde estaba la cafetería ahora mismo. Las cifras turísticas del mes de julio que hoy termina han sido buenas. La ocupación ha estado en torno al 75-80% de ocupación... ...así lo asegura el sector de la hostelería... ...y la afluencia de turistas en nuestra ciudad ha sido alta. Si bien los ingresos se han mantenido o incluso han disminuido... ...porque el gasto medio de los visitantes ha bajado. En cuanto a agosto se espera rozar el 100% de ocupación. Los hosteleros almerienses, es decir, a sal... ...destaca la afluencia sobre todo a las zonas de costa... ...en detrimento de los pueblos de interior cuya ocupación ha bajado. Este año Almería sigue siendo uno de los destinos favoritos... ...pero preocupa que el gasto de los turistas cada vez sea menor... ...a pesar de que los hosteleros, aseguran, han bajado los precios. Creemos que la ocupación va a estar bastante alta... ...vamos a tener quizás llegando a un 90% de ocupación... ...sobre todo también teniendo en cuenta que los hoteles del centro... ...en las fechas de la feria tienen una ocupación cercana al 100%. 2023 en principio puede ser que sea mejor en cuanto a ocupación... ...o número de turistas, pero sí es verdad que el tique medio ha bajado... ...el precio en las habitaciones en principio hemos tenido que bajarla un poquito... ...más que nada porque el bolsillo del turista está flojo... ...y entonces pues entendemos que habrá quizás más gente... ...pero la cuenta de resultados será negativa. Las gafas de sol son el complemento ideal en verano... ...pero también un elemento clave para proteger nuestros ojos... ...de las radiaciones ultravioleta... ...que pueden tener efectos nocivos visibles a largo plazo. Hoy nos acercamos a una óptica para aprender a escoger... ...las mejores lentes solares. Llega el verano y al igual que nos protegemos la piel del sol... ...es importante cuidar nuestros ojos de la radiación ultravioleta... ...para ello nuestras aliadas son las gafas con filtros solares... ...que además ya se incluyen en todo tipo de lentes. Podemos tener una lente clara como la que yo llevo... ...pero aunque me dé el sol no entra la ultravioleta porque lleva filtro... ...aunque la veamos blanca. Luego para más comodidad la tenemos oscurilla de diferentes colores... ...luego por estética con espejo. El mayor o menor grado de protección de las lentes... ...se determina según la coloración de las mismas... ...que también está relacionada con la categoría del filtro. Las más oscuras, súper oscuras... ...se utilizan más para deportes, para el agua, la nieve... ...pero no se aconsejan para conducción... ...porque son muy oscuras y puede trastornar un poquito los colores. Luego hay más claras, hay gente que no le gusta muy oscura... ...porque no ve bien los colores o la forma y la utilizan más clarita. Hay lentes transfotocromáticas que cuando salimos al sol se oscurecen... ...y si por ejemplo ahora que está atardeciendo se oscurecen un poquito menos... ...o cuando pega muchísimo el sol a las horas más fuertes... ...se pone totalmente oscura. Además para escoger las gafas perfectas... ...tenemos que tener en cuenta el ajuste para que protejan todo el ojo... ...y nuestras propias preferencias. Teniendo en cuenta todos estos consejos... ...el más importante es el de acudir siempre a una óptica. Comprarlo en un establecimiento sanitario, lo más importante... ...para asegurarnos que lleve filtro UV. Y tampoco debemos olvidarnos de los ojos de nuestros niños... ...mucho más vulnerables que los de los adultos... ...en cuanto a la radiación solar... ...que puede ocasionar daños a largo plazo... ...evitables si usamos gafas desde edades muy tempranas. De hecho mira, estas que he cogido demuestra... ...que las que acabamos de recibir son súper chulas para niños... ...muy flexibles, que los niños son muy batalleros... ...juegan más que nosotros... ...y llevan su filtro para ponérselo encima... ...entonces lo llevan graduado y luego se lo ponen encima... ...van con un imán y además llevan un pequeño enganche aquí... ...para que si dan muchas vueltas que no se caiga. Las gafas de sol no son sólo el complemento perfecto para estos meses... ...sino una herramienta muy útil para frenar los daños... ...de los rayos ultravioletas sobre nuestros ojos. La Escuela de Negocios SISAM ha clausurado la cuarta edición... ...del Máster Internacional en Gestión de Agronegocios... ...y la segunda edición de su Máster... ...In International Agribusiness Management. En el Teatro Apolo de la Capital almeriense... ...se llevaba a cabo este acto solemne... ...con el que culminan un buen número de esfuerzos y sacrificios. Los participantes de estos cursos de posgrado... ...se dedican a diferentes áreas dentro del sector agroalimentario. Tienen una edad media de 30 años y 4 años de experiencia profesional. Algunos de ellos proceden de países como Sudáfrica, Líbano, México, Chile, Rusia o Irán. Y vamos ahora con una de esas historias que ya ni nos sorprende. Un conductor ha sido identificado tras circular a ojo 213 kilómetros por hora... ...en una vía limitada a 80. Gracias a la colaboración de los subsectores de tráfico de la Guardia Civil de Almería... ...se ha culminado la investigación de la identificación, búsqueda y localización... ...el conductor de un vehículo Audi. Se trata de un varón de 23 años de edad, residente en la provincia de Almería. Fue detectado cuando circulaba por la A7 en Málaga... ...por un cinenómetro instalado en un pórtico fijo... ...circulando a una velocidad de 213 kilómetros por hora... ...encontrándose en una vía limitada a una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. Recordemos que puede ser castigado a una pena de prisión de 3 a 6 meses... ...o a una multa de 6 a 12 meses... ...y en cualquier caso con la privación del derecho a conducir vehículos... ...por tiempo superior a 1 y hasta 4 años. La capital almeriense se ha convertido en el epicentro nacional del Balomano Playa... ...más de 4.000 jugadores han participado en el llamado Arena Handball Tour. La ciudad de Almería ha sido durante cuatro días, de jueves a domingo... ...territorio Balomano Playa. El Arena Handball Tour ha convertido las playas locales de la térmica... ...y de la residencia de mayores en una pequeña ciudad... ...con restauración, ocio y sobre todo mucho, mucho balomano. Con 10 pistas, la central con capacidad para unos 2.000 espectadores... ...más de 4.000 jugadores de 268 equipos... ...que han llegado de muy diferentes puntos de la geografía española... ...han competido por ser los Reyes de la Arena... ...unos 540 partidos para un evento que traspasa lo deportivo. Que seguro que no va a ser el último, porque ha salido todo estupendamente... ...la gente ha disfrutado, han visto deporte... ...han disfrutado de las playas, de la hostelería, de la restauración... ...y creemos que conjuntamente con la organización... ...hemos resuelto cualquier incidencia que ha podido surgir... ...esto quiere decir que somos capaces de albergar otro campeonato... ...de calidad, de primer nivel y el Ayuntamiento... ...está dispuesto como siempre a colaborar en todo lo necesario... ...para que nuestros jóvenes, nuestros atletas, las niñas, las niñas... ...las familias disfruten de Almería, el mejor entorno. Y este éxito es gracias a la unión, a la unión entre todas las administraciones... ...ayuntamiento, diputación, junto a Andalucía... ...que estamos sabiendo hacer que la capital de Almería... ...cada vez albergue más eventos deportivos de primer nivel... ...felicitar enormemente al Ayuntamiento, por la organización. Aquí se cambió ese concepto, aquí nació el Arena de Humboldtour... ...y aquí es donde en Almería vuelve a pegar un cambio, un positivo... ...aquí una reunión con los clubes para intentar darle otra dimensión... ...estamos hablando de que más de 150 equipos se han quedado fuera... ...porque no tenemos disponibilidad o capacidad para poder albergarlo... ...y creo que habla por sí solo de la dimensión que ha crecido... ...y dónde está nuestro balón mano playa de la actualidad... ...con lo cual Almería vuelve a ser el reflejo de un cambio... ...de un cambio para crecer. Ganadores hay muchos, tres de infantil pasando por cadetes, juveniles y seniors... ...chicas y chicos que disfrutan del verano practicando su deporte favorito... ...una de las modalidades más espectaculares... ...como nos ha demostrado este Campeonato de España... ...en la categoría femenina senior, las almerienses del AM Team... ...se han impuesto en la gran final al CD Maravillas de Benalmádena... ...con los siguientes parciales, 22-16 y 28-16. La almerienses Sara Hernández ha sido elegida como la mejor jugadora del torneo... ...en chicos, final malagueña, en la que se han impuesto los penaltis... ...el Ciudad de Málaga, victoria ajustadísima por 6-7... ...ante un subcampeón de gran nivel como el CBM Maravillas Benalmádena... ...el mejor jugador del torneo ha sido Roberto Mateo. Sin duda, ya contamos los meses y los días para la vuelta de este torneo de Balomano Playa... ...aunque para ello, tendrá que pasar un año entero. Durante el desarrollo de este Campeonato de Balomano Playa, el jueves... ...hubo algún que otro problema con clavos en la arena de alguna de las zonas de juego. Se produjeron varios pinchazos y el Ayuntamiento de Almería... ...actuó con celeridad para evitar males mayores. La propia alcaldesa pedía disculpas a los clubes participantes. En base al reequilibrio de arena, tuvimos que equilibrar las pistas... ...la organización las equilibró y entonces, al mover arena de un sitio a otro... ...pues afloraron esos clavos que llevamos allí muchísimos años... ...porque, como bien saben ustedes, después de cada San Juan... ...el Ayuntamiento tiene un dispositivo específico, un operativo intensivo. Yo tuve la oportunidad ayer de disculparme con los clubes... ...ellos nos dijeron que es una cosa que suele pasar en los campeonatos de playa... ...que se desarrollan en sitios donde hay San Juan... ...y una vez ya, pues, solventado el problema... ...porque pusimos más de nueve operarios, pues, con imanes... ...intentando despejar toda la zona... ...las incidencias que han tenido, que nos han pasado a los partes... ...la mayoría han sido por causa ajena a esas clavos... ...que se encontraron el jueves, esperamos que no pase más. Vamos ahora con fútbol, este fin de semana se ha acabado el Culebrón... ...o el Kiva para Culebrón del verano... ...que afortunadamente para los intereses de la Unión Deportiva Almería... ...no ha sido así, hablamos de el Vidal Touré... ...y su salida de la entidad rojiblanca... ...ya en los jugadores de la Almería, pone rumbo a Italia... ...jugará en el Atalanta... ...eso sí, deja la venta más cara del club... ...28 millones de euros fijos... ...y tiene en variables, además de asumir la entidad italiana... ...los denominados pagos por solidaridad... ...un 5% del montante total de la operación... ...además si fuera posteriormente vendido... ...traspasado de este club italiano... ...por una cantidad superior a esos 28 millones... ...el Almería recibiría un 15%... ...en resumen los capitalinos venden a un jugador... ...el que tiene mejor cartel... ...lo que va a permitir poder incorporar nuevos valores... ...y por su parte el Vidal Touré... ...da otro salto de calidad en su trayectoria deportiva... ...y va a jugar competición europea... ...además de en el calcho... ...el técnico rojiblanco hablaba sobre los fichajes... ...en una entrevista del club... ...este fin de semana... ...hablaba de paciencia y de no desesperarse... ...en la búsqueda de un sustituto... ...y de otros jugadores para la Almería. Yo creo que no tenemos que ocupar mucho tiempo... ...hablando de esto ¿no? El club sabe perfectamente lo que pienso yo... ...yo sé perfectamente lo que piensa el club... ...se está trabajando... ...se está trabajando y mucho en ello... ...lo que pasa que esto no es tan fácil... ...no sólo para nosotros... ...sino para el resto de clubs... ...la competición empezará... ...y todavía prácticamente quedarán tres semanas... ...para cerrar el plazo ¿no? ...entonces desgraciadamente... ...desde que arrancamos... ...hasta que se cierre el plazo... ...y habiendo tres partidos de competición... ...es muy difícil que uno tenga la plantilla cerrada. Un Almería que volvió a jugar esta mañana... ...amistoso, empate a uno... ...en Marbella ante la Altequera... ...un primera red... ...el gol rojiblanco de Luis Suárez... ...por cierto que el centrar Rodrigo Eli... ...va a ser el próximo en salir destino... ...al gremio de Porto Alegre. Volvemos con Vicente Moreno... ...que restaba importancia... ...a los últimos resultados... ...obtenidos en los amistosos disputados... ...en pretemporada. Moreno subraya que ahora es tiempo... ...de hacer equipo. Aunque ya nos conocemos en lo futbolístico... ...por lo menos yo conocía la mayoría de... ...de jugadores en lo futbolístico... ...este periodo nos ha servido también... ...para conocernos un poco a nivel personal... ...y creo que especialmente para que los jugadores... ...me conozcan también un poco... ...más a nivel profesional a mí... ...y un poco lo que yo quiero de cada uno de ellos... ...con lo cual en ese sentido... ...pues bueno, vamos avanzando y es positivo. Poco a poco vamos conociendo el equipo que quiere Vicente Moreno... ...quiere un Almería que sepa manejarse... ...en muy diferentes situaciones... ...como van a escuchar... ...no habla de un estilo de juego claro y definitivo. Ese ideal de equipo... ...pero luego hay una dificultad... ...y por eso creo que uno tiene que amoldarse... ...y creo que... ...y por eso mi creencia de que es muy importante manejar... ...todos los registros... ...porque en unos partidos vamos a necesitar un registro... ...o en otros partidos vamos a necesitar otro registro... ...con independencia... ...del rival que tengamos... ...o con dependencia mejor dicho... ...del rival que tengamos enfrente... ...porque a veces tú quieres... ...que el partido vaya a un determinado sitio... ...y por el nivel del rival pues no es fácil... ...entonces yo creo que uno tiene que tener capacidad... ...de manejar todos los registros... ...sentirse a gusto cuando tienes que tener el balón... ...sentirse a gusto cuando hay algún momento... ...que no tienes que tenerlo... ...ser bueno cuando tienes que jugar más directo... ...ser bueno cuando tienes que jugar en posicional... ...y asociarnos más. Y nos despedimos con Maka... ...que en el recinto de conciertos del ferial... ...presentó detrás de esta gira hay un flamenco... ...un espectáculo renovado... ...y un repertorio lleno de éxitos... ...el flamenco fusión del cantante granadino... ...movilizó a miles de almerienses... ...que horas antes de su cita ya guardaban... ...en las inmediaciones del recinto... ...a la espera de la apertura de puertas... ...con carteles que le dejaban claro que... ...a reglas lo roto... ...y conmigo todo es gloria bendita... ...alguno de los títulos de sus canciones. Bueno pues con una puesta en escena llena de luces y colores... ...El Aire fue una de las canciones elegidas... ...para abrir el espectáculo... ...ese single que en 2022 fue premiado... ...como mejor canción flamenca... ...en los premios Odeon... ...así como le fueron siguiendo... ...El dinero no te vale... ...Cositas del amor o Sueño despierto... ...pues con Maka y su propuesta a fusión... ...les dejamos... ...sean felices. ¡Cositas del amor o Sueño despierto! ¡Cositas del amor o Sueño despierto... ...y conmigo todo es gloria bendita... ...a que el que sufre mucha comida... ...no lo pida... ...a que no hay nombre y piensa en ayuda... ...a su familia... ...si no hace daño... ...buena la canción... ...buena la canción... ...buena la canción...